Seguimos en espera. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Shaking Sun está quedando última a la parte de afuera. Competitive Star a la delantera a 100 metros del brinco inicial. Domina por cuerpo y cuarto. Viene mejorando desde el segundo. Ahora Jem K. tratando de buscarla a la cabeza. Arlof on the run. Está en la baranda corriendo en el tercero. A tres y medio en el cuarto se coloca Shaking Sun. Última a dos cuerpos. Está quedando Suntana. Van acercándose al poste de los 800 metros. Competitive Star domina por cuerpo y medio. Lucha para el segundo a la parte de afuera. Está Jem K. adentro. Arlof on the run. En el cuarto a tres y medio. Trata de avanzar ahora Shaking Sun. 600 metros para el final. Competitive Star despega dos cuerpos. Jem K. al segundo a medio. Arlof on the run al tercero a uno y cuarto. En el cuarto afuera sigue acercándose Shaking Sun. Están faltando 400 metros para el final. Competitive Star domina por cuerpo y medio. Desvía hacia afuera Arlof on the run. Y viene atacando cuando entran a la recta final. Competitive Star solo medio cuerpo. Arlof on the run ataca. Tres en el tercero. A la parte de afuera Shaking Sun. Arlof on the run. Está pasando al frente en los últimos 100 metros. Se despega. Tiene dos cuerpos. Sigue poco a poco estirando su ventaja en los 50. Va a ganar Arlof on the run. Se impone por tres cuerpos y medio. Segunda. Llega Competitive Star. El tercero de Shaking Sun. Cuarta. Jem Katt. Última Suntana. Jem Katt. Gracias por ver el video.